¿Qué es el Banco Malo? El Banco Malo, sin duda alguna, es una de las soluciones, no la única, pero sí es de las soluciones necesarias para el momento económico, pero entendemos que tiene que cumplir tres requisitos fundamentales o nos gustaría que cumpliera tres requisitos. Uno de ellos es que el valor de transferencia de los activos tiene que ser un valor de verdad, no puede ser un parche, tenemos que adaptarnos a la situación real de mercado y el precio real de mercado. Por otro lado, el sector inmobiliario, por las peculiaridades que tiene, en la cabecera del Banco Malo puede haber una sensibilidad financiera, pero está de verdad desarrollado por gestores inmobiliarios o pueden entrar en graves errores. Por ello, consideramos que los gestores del Banco Malo tienen que apoyarse en gestores con experiencia en el sector inmobiliario. A nosotros nos gustaría, en Martínez Afadesa, poder apoyar a esa gestión del Banco Malo. Es el momento que el país necesita para desarrollar suelo. El suelo que desarrollaremos ahora será el suelo que sea susceptible de poder construir viviendas dentro de cuatro, de ocho o de doce años, pero o lo empiezas a programar ya o si no volveremos otra vez a llegar tarde y no tener una oferta de suelo y volverá a haber problemas o tensiones con la oferta de suelo. En este momento hay un montón de promociones con una ejecución no terminada, con ejecuciones entre un 20 y un 80% en este país, que eso hay que terminarlo. Y dependerá, algunos de ellos merecerá la pena derribarlo y dejarlo en estado de suelo y derribar la estructura que tenga o la situación que tenga, o otros, muchos, merecerá la pena hacer una mínima inversión y terminar esa promoción en curso porque haya demanda. Es verdad que es una competencia desleal o complicada para nosotros. Ya no porque ofrezcan un producto similar al tuyo, sino que también hasta te captan, tú tienes un comprador que en mala oficina subrogasen un crédito promotor en una hipoteca y le ofrecen no la subrogación de tu vivienda, sino mil viviendas que ellos tienen en su cartera, en su oficina. Entonces es verdad que esa es una lucha muy complicada. Probablemente la media de los precios bajen. Y volvemos a lo mismo. En este sector o lo miras en detalle, el dato macro hay que tenerlo, pero te puedes perder si no ves el dato micro. En los sitios donde no hay demanda, el precio tiene que seguir bajando obligatoriamente porque no hay nadie que quiera comprar esa vivienda o la demanda, al ser pequeña, obligará a que los precios bajen. Y en aquellas zonas donde hay demanda, pues el precio no bajará. Nosotros en el 2008 hicimos unos recortes importantes de gasto de estructura para adaptar a la situación de crisis del mercado, que lo hicimos. Y tanto en España como en toda nuestra presencia internacional, en los diez países donde estamos, sobre todo en España tuvimos que hacer ajustes, los hicimos en ese momento. Tenemos todos nuestros activos a valor de mercado y en internacional no tuvimos que hacer muchos ajustes de este estilo, pero también los pequeños que necesitábamos hicimos esos ajustes. Y ahora los hemos ido actualizando desde el 2008, pero ya con pequeños ajustes, pero lo tenemos ya adaptado y provisionado en los términos que eran necesarios. En este momento en España o tiramos del sector inmobiliario, o sirve de motor o no tenemos otra alternativa. O sea, necesitamos y por cultura, no podemos cambiar de la noche a la mañana la cultura de cómo piensa el español. Todavía existe una demanda de vivienda en propiedad, sujeta a este principio de la familia española, que el español sigue estando como concepto de fondo de inversión, de jubilación, la vivienda para el español es su mejor inversión. Y todavía sigue pensando como ideal, ojalá cuando me jubile tenga mi vivienda pagada, la hipoteca no tenga cargas y con pocos ingresos pueda tener un techo donde vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!